del tema de la colocación de detectores de monóxido de carbono. ¿Por qué no nos contás si has podido avanzar en esto? ¿En qué etapa está? Bueno, primero, con respecto a ese tema, fueron dos proyectos presentados. Uno como proyecto de ordenanza, como vos bien dijiste, y otro como proyecto de resolución elevado al ENARGAS. Porque, y justamente ayer, me vino la respuesta de obras públicas respecto al proyecto de ordenanza. ¿Por qué? Porque acá hay dos caminos que van en paralelo. Por un lado, nosotros habíamos, tal como se hizo en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, habíamos pedido por proyecto de ordenanza que ante el final de obra de una vivienda, además de todos los requisitos que debían presentarse para ese final de obra, se presentara el detector de monóxido. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa? Como eso está, digamos, tiene la supervisión de lo que son las prestadoras de gas, en este caso Camusi, y como Camusi a su vez tiene como ente regulador el ENARGAS, había que presentar otro proyecto al ENARGAS para que sea el ENARGAS quien se expiriera y pudiera dar curso a la norma 204 y a la 205, que son las NARGAS, las normas argentinas del gas, que hablan sobre la conexión o la incorporación de detectores de monóxido. Bien, ahí están los dos caminos paralelos, por eso los proyectos. Por un lado, el proyecto de ordenanza, propiamente dicho, que es de índole local, de competencia local. Bueno, desde ayer tuve la respuesta justamente de que no es competencia del Estado local, porque les leo, hasta se las leo si quieren. Si bien el espíritu del proyecto es loable, escapan las competencias del área de verificación y el control de tales artefactos, entendiendo que dicha disposición está regulada por el ENARGAS mediante la resolución, bueno, normal y las normas complementarias. ¿Sí? Que este es de orden nacional y cuya facultad, la de tener o no tener la obligatoriedad de colocar un detector, en realidad la tiene la empresa que presta el servicio del gas. Esta es la respuesta que me dan desde lo local, referido al proyecto de ordenanza. Entonces, ahora, no ahora, sino desde ya hace un tiempo, estamos esperando a ver cuál es la respuesta del ENARGAS, ¿sí? Cómo se expide el ENARGAS respecto a nuestro pedido, ¿sí? Que ponga en ejecución esas normas, la NAC 205 y la 204. Porque si no es como un círculo vicioso, o sea, el municipio no tiene la potestad de requerirlo en lo que es el código de edificación local porque no tiene quien lo regule hasta tanto el ENARGAS no se expida. Así que, bueno, es un poco compleja la situación porque nosotros damos por hecho y por esto que vos a la mañana decías algo del sentido común que no es el más común de los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros por sentido común decimos cómo no vamos a tener un detector de monóxido en nuestras viviendas, uno o dos, los que fueran necesarios, siendo que el coste es irrisorio, cuando no concebimos hoy día tener, digamos, habitar una casa si no tiene un disyuntor de corriente eléctrica, por ejemplo. Correcto. Silvia, ¿han tenido algún contacto informal, por así decirlo, con la gente del ENARGAS, como para saber cuánto tiempo o cómo está el trámite este, cómo se puede llegar a agilizarlo? Mira, Rosa, te soy muy sincera, yo contacto directo con el ENARGAS no, pero sí con la gente de Camusi, pero también te cuento que a través de Miguel Ponce sí ha habido contacto con el ENARGAS. Y bueno, es una cuestión, esto es una cuestión administrativa o burocrática que más temprano que tarde se va a poner, digamos, se va a poner en vigencia, no tenemos duda de eso. Ahora, ¿cuánto es el tiempo? No te puedo contestar. Bien, bien. Bueno, quedaremos atentos, Silvia, a esta cuestión que, por cierto, requiere mucha, tiene mucha importancia, insistimos, lo hemos hablado muchas veces, el monóxido de carbono se ha llevado muchas vidas aquí en la ciudad de Tandil también, ni hablar a nivel país y efectivamente, el costo-beneficio, a ver, no daría para ninguna discusión esta cuestión. No, no da discusión. Lo que pasa es que también hay una realidad cuando se hicieron modificaciones incluso en el proyecto de resolución, don Helder Renato, en el de resolución que se votó, votamos, logramos el consenso con el oficialismo y demás y se votó para que vayan a la NARGAS, se corrigieron, bueno, algunos detalles de uno de los artículos y una de las cosas que propone el oficialismo local es que ya se empiecen a implementar los calefactores, los calefones, los termotanques con la tecnología incorporada, pero eso falta mucho tiempo para que llegue, porque si bien hay, y de hecho Miguel cuando vino a dar una charla al Consejo Deliberante, trajo un calefón, lo desarmó delante nuestro y mostró cómo viene incorporada la tecnología del detector, pero es un calefón importado. Entonces, acá en Argentina esperemos que vayan llegando, pero también hay una realidad, si esto no se hace obligatorio, cuando vos vas a comprar un calefón, un calefactor, y hay de distintas variedades y de distintos precios, también tenés la opción de comprar uno más barato, uno que sea bueno, pero que tal vez no tengan la tecnología incorporada. Entonces, va a llevar mucho tiempo, pensando en función de los aparatos con ya el detector incorporado, va a llevar mucho tiempo que se incorpore. Correcto. Además de nuestro proyecto de ordenanza, que todavía no es viable, por una cuestión de la potestad local, también nosotros hacíamos sugerencias de cómo ir incorporándolos a los detectores en viviendas ya preexistentes, en circunstancias tales como, por algún motivo, se levanta el medidor de gas al volverlo a colocar, que ahí ya, así como te exigen una determinada cantidad de rejillas o determinada cantidad de requisitos, también se incorpore la figura del detector. Pero eso sí o sí, ¿sí? Y volvemos al círculo ese del cual no podemos salir todavía, tiene que estar regulado por el ENARGAS y tiene que ser la empresa distribuidora de gas la que lo solicite. ¿Sí? Todo de los proyectos sobre los cuales venía trabajando tiene que ver justamente con el tema terrenos sin mantenimiento. En este caso, bueno, había alguna propuesta para actuar justamente, bueno, desde el municipio, crear justamente una ordenanza al respecto. ¿En qué estado se encuentra esto ahora que se viene la primavera y crecen los pastos? Sí, sí, y que el problema de los terrenos baldíos realmente ha desbordado. O sea, es mucho más complejo de lo que uno por ahí lo puede ver. Al vecino le molesta, el vecino se queja y tiene toda la razón en quejarse, pero también es complejo desde la implementación de la ordenanza. Bueno, yo voy siguiendo, sobre todo los proyectos que presento yo los voy siguiendo, y pasó por obras públicas y ahora está, si mal no le he entendido a mis compañeros, está en el área, o sea, lo que sería la Comisión de Asuntos Legales, ¿sí? Así que, bueno, veremos y ojalá salga. Yo les había contado a ustedes que venía con el aval de la defensora del pueblo, de la doctora Paula Lafourcade, que en realidad ella había estado trabajando mucho tiempo sobre ese tema. Después nos juntamos, juntamos nuestra, digamos, nuestro interés en ese tema. De hecho, ambas, ella por su trabajo como defensora y en la defensoría, justamente recibió una cantidad de reclamos, sobre todo también en el tiempo de plena pandemia. Lo mismo me pasó a mí como concejal, ¿no es cierto? Entonces unimos nuestra cantidad de reclamos y conocimiento, en el caso personal de mi andar por los barrios, digamos, aún en plena pandemia. Y a partir de ahí nosotros presentamos el proyecto, nosotros como bloque presentamos el proyecto con su aval. Así que, bueno, está la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, así se llama la comisión. Así que esperemos que más temprano que tarde también se haga una, se tome una decisión respecto de esto. ¿Sí? Porque incluso esto de la época del año que se viene, también es cuando se empiezan a grabar las demandas, los pedidos y bueno, en fin, todo lo que sabemos. Bien, no, digamos, no avanza tan rápido por ahí como ustedes esperaban. Y no, porque tiene muchas aristas y tiene también la arista judicial. Esto que lo hemos hablado también con ustedes en algún momento, qué pasa cuando el terreno no tiene un dueño conocido, cómo es la potestad del municipio para ingresar a un terreno que es propiedad privada, qué pasa si ese terreno tiene un cerco, tiene un alambrado, cómo es la seguridad del trabajador que ingresa a un lugar donde no es del municipio, sino que es una propiedad privada. Bueno, en fin, todo eso se tiene que ajustar finamente para que nadie tenga ningún riesgo y a su vez la cuestión está legal, ¿no es cierto?, que es un paraguas que está por encima de todo lo que nosotros podamos suponer desde el sentido común justamente. Hay muchos terrenos que tienen, o sea, que no tienen dueños conocidos, hay terrenos que están en sucesión, hay terrenos cuyos dueños no habitan, no viven en la ciudad de Tandil, hay algunos que se nos está buscando, de hecho, por otras cuestiones y por cuestiones que tienen que ver con la situación y demás, en algún momento se ha trabajado, ya en terrenos con algunas edificaciones, y es muy complejo, todo, todo, todo es absolutamente complejo hasta llegar al dueño y a quien es el responsable. Por eso, en esta ordenanza de los terrenos baldíos, lo que nosotros éramos, era como achicar esa brecha y decir, bueno, llegado a un determinado tiempo de intimación, de búsqueda, cómo se puede, a través de una orden del juez, poder entrar, ingresar al municipio a limpiar esas terrenos. Pero con la seguridad que el empleado, al trabajador municipal, o al trabajador contratado por el municipio, no le va a pasar nada, a nadie le va a hacer ningún tipo de problema, y, en definitiva, va a estar solucionando el problema para toda la vecindad, ¿no es cierto? Exactamente. Concejal Silvia, no sé, y la última le pedimos un poco de brevedad porque estamos medio complicados con los tiempos. Tiene que ver justamente con el tema, un pedido de informes que va a presentar por el tema Día del Juego. Hay una ordenanza que no se estaría cumpliendo. Ah, sí. Bueno, eso es un tema, si se quiere, menor, pero no por menor tampoco le vamos a quitar importancia. Nosotros, junto con una colega, una profesora de Educación Física, y viendo lo que ocurría en otros municipios, propusimos instituir en el municipio de Tandil el día 27 de septiembre de cada año como Día del Derecho al Juego. Bueno, tenemos en el proyecto, contamos los antecedentes, y por qué el día 27 de septiembre, porque es el día que es la fecha de ratificación por parte de Argentina de la Convención de los Derechos del Niño, que se hizo justamente un 27 de septiembre de 1990. Este proyecto era solamente y tan sencillito como declarar un día, el Día del Juego, el día 27 de septiembre. Cuando yo lo presento, bueno, el oficialismo lo mira, lo lee, queda en comisión, y resulta que salta que hay una ordenanza del 15 de septiembre de 2008, donde se instituye el día anual del Juego de la Convivencia en el partido de Tandil el segundo martes de octubre de cada año. Y que además, en otro artículo, dice que el Ejecutivo, a través de las áreas que considere, va a generar actividades, bueno, en fin. También acciones contundentes para que realmente la ciudadanía conozca de ese día y se difunda por los medios de comunicaciones, entidades internacionales, etc. Resulta que, bueno, la verdad, yo no solamente no conocía la ordenanza, sino que además sabemos que no se cumple. Entonces, por un lado, bueno, entiendo que si hay un día que está decretado, bueno, lo respetemos, pero lo respetemos en serio y generemos esa cantidad de actividades que dice la ordenanza que se van a hacer en ese día. Estamos hablando de una ordenanza del 2008, o sea que tiene 13 años, y la verdad, que yo sepa, no se cumplió nunca, por lo menos en los años que yo estuve de concejal y años anteriores tampoco, porque nos hubiéramos enterado. Así que, la verdad que llama la atención, entonces, en vías de que no se va a aprobar un proyecto porque ya existe uno anterior que abarca el mismo tema, queremos que ese se cumpla. Concejal Silvia Nozay, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. No, por favor, y otro día, que tengamos más tiempo, me gustaría hablar de una ordenanza muy importante de la cual fuimos parte, pero que...